... Ricardo Villamizar, director del Ministerio de Transporte en el Norte de Santana. Bueno, ¿cómo están todos estos corredores, la parte del transporte? ¿Qué es lo que usted maneja? Bien, ahí van las cosas tratando de ponerse en orden. Como Ministerio tenemos que estar pendiente de todas las situaciones en el área metropolitana de Cúcuta y en el departamento norte de Santander. Como le decía, tal vez en alguna oportunidad hemos sido fundamentales en el logro para que los transportadores de carbón se puedan desplazar por el interior de Colombia, ya que lo de Venezuela no se ha podido. Pero ahí se está trabajando. Bueno, ¿el cierre de frontera ha resuelto algo? Un día abre, otro día cierra. ¿Qué ha pasado con ese transporte? Bueno, las aperturas que se han hecho son momentáneas para llevar transporte de aquí para allá, de allá para acá, vehículos colombianos que estaban en Venezuela, vehículos venezolanos que estaban en Colombia. Esos fueron por cinco horas solamente. Y el resto estamos a la expectativa, esperar a ver qué se define. Usted tiene unos proyectos importantes para el transporte. ¿Qué ha pasado con eso, doctor Ricardo? Esperar que se den las cosas de frontera, pero estamos trabajando por ahora en mirar la posibilidad de qué se hace con los vehículos de transporte público, de binacional, para reglamentar la situación una vez se abra la frontera. Igual con los vehículos venezolanos, con... es decir, reglamentar toda la situación que estamos acostumbrados a ello y que a veces genera desorden. La vez pasada hablábamos, ¿la seguridad se ha venido cumpliendo en las empresas? ¿Hablando de la orden de transporte parlamentar? Llamamos atención permanente a las autoridades de tránsito para que hagan los controles requeridos. Ayer hablábamos precisamente con el mayor conde de tránsito, donde vemos una cantidad de vehículos, taxis de transporte individual, haciendo transporte colectivo. Eso está prohibido. Con el agravante además de que tienen cintas donde establecen unas rutas, eso no está permitido. Y me comentaba él, asimismo, que se hizo la detención momentánea de esos vehículos, 14 vehículos, por estar infringiendo precisamente esta norma al Código Nacional de Tránsito. Bueno, las empresas que dicen a esto precisamente, ¿ellos conocen de lo que está sucediendo? Es decir, aquí tenemos que poner todo de nuestra parte, no solamente las autoridades de tránsito, las autoridades de policía, sino las empresas y los ciudadanos en cumplir con las normas a que estamos sometidos. También la situación de las tarjetas de operaciones, ¿será que permite demasiado ingreso de taxis? Las tarjetas de operación las distribuimos en la medida que nos las solicitan, se las entregamos a las empresas de transporte y ellos las entregan a los propietarios de los buses o busetas. Tenemos problemas con algunas empresas, pero eso ya es una situación interna de las empresas, pero de parte nuestra estamos cumpliendo y exigiendo y haciendo exigir que tengan las tarjetas de operación. ¡Gracias!